Música Pasaron dos meses y medio de aquel 27 de enero en el cual se encontró a Jimena Salas sin vida, brutalmente asesinada en su casa, aquí en la localidad de Vaqueros en todo ese tiempo, poco se sabe hay muy pocas pistas, hay muy poco conocimiento certero de quien fue el responsable, de quien fue el homicida de Jimena Salas en las últimas horas, el fiscal Pablo Paz, que está a cargo de la investigación se limitó a decir que han producido y han llevado adelante numerosas pericias, numerosas pruebas pero hasta el momento se sigue hablando de lo mismo de muchas líneas investigativas, pero en definitiva no se tiene un sospechoso, no se busca a nadie en particular ni siquiera se sabe si el homicida fue un hombre o fue una mujer hay muchísimo hermetismo, hay muchísimo misterio en torno a esta causa la localidad de Vaqueros sigue conmocionada después de este hecho los vecinos siguen clamando justicia y la familia por supuesto también busca saber qué fue realmente lo que pasó Seguimos sujetos a los dispuestos por el fiscal el doctor Pablo Paz, que dispuso la reserva de la investigación porque considera prudentes los fines de lograr un resultado positivo exitoso en la búsqueda de la verdad en por qué sucedió tan aberrante crimen y nosotros, bueno, como representante legal de Nicolás Cajal el esposo de la víctima, bueno, comparecemos a la investigación no podemos hacerlo como creyente porque todavía no hay ningún imputado pero sí ejerciendo los derechos de la víctima solicitando informaciones sugiriendo también, por qué no, algunas medidas que se puedan llegar a hacer sobre la investigación para lograr encontrar la verdad de todo esto también creemos que existe algún tipo de información que se puede ir brindando sobre todo a la sociedad que no conoce técnicamente o jurídicamente en qué consiste muchas veces una investigación de este tipo un proceso judicial y por lo tanto, no solamente para llevar calma sino también para informar qué se está haciendo en la causa que no es que no se está haciendo nada sino que se va investigando de a poquito y a medida que se vayan surgiendo conclusiones que uno pueda decir definitivamente acá hay algo importante como para poder expresarlo yo creo que el fiscal en su momento lo va a decir y bueno, la familia por supuesto que está destruida desde el punto de vista anímico pero tratando de llevar adelante la situación sobre todo por las niñas que quedaron sin su madre y que necesitan tener una imagen de una familia que las contiene y que siga adelante entonces, más allá del asesoramiento profesional psicológico que tenga la familia y en especial las nenas también necesita de la fortaleza de su padre y de sus abuelos también para que ellas puedan seguir adelante con su vida no solamente en este caso sino también en muchos otros hay una cuota de irresponsabilidad por parte de... tanto de los medios como de personas que se largan a hablar sobre hipótesis con todo el derecho no sé si decirle el derecho la libertad más bien pero yo creo que inconsciente es la irresponsabilidad que genera vertir este tipo de dichos recién hace poco que la fiscalía ha emitido un pronunciamiento oficial por lo tanto hasta este momento algunas cosas se habían dicho pero otras muchas que se dijeron son inciertas y bueno a veces como lo explicamos salir a aclarar este tipo de cosas a cada rato genera también un nivel de incomodidad y es una tarea que no termina nunca entonces bueno yo creo que la gente se tiene que quedar con las versiones oficiales y en última instancia con lo que uno puede decir desde la mayor de las reservas Comisario, pasaron dos meses y medio del crimen de Jimena Salas la localidad de Vaqueros la gente de Vaqueros pide justicia se juntan los viernes ¿este caso marcó un antes y un después en ese sentido aquí en Vaqueros? Sí, la verdad que sí porque bueno es un hecho al cual no estamos acostumbrados a tener digamos como continuo digamos la verdad que bueno eso ha generado una sensación de miedo también en la comunidad y bueno nosotros a partir de una disposición del Ministerio de Seguridad hemos trasladado la base operativa acá en la localidad de Vaqueros y justamente la semana pasada estuvimos conversando convocando a reunión de vecinos para bueno para ir tratando y viendo las inquietudes como así también hacer un balance desde qué evolución tuvo el delito a partir de la instalación de la base operativa del sector en esta localidad y bueno pusimos que bueno el delito notablemente ha disminuido si bien es cierto se siguen registrando hechos bailados pero bueno nosotros venimos trabajando y procurando digamos con todos los recursos que se han incrementado tratar de seguir reduciendo el índice delictual que se han incrementado en la base operativa del sector 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 en la base operativa del sector